Saludos amigos, amigas. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Hoy contamos con la presencia del escritor José Enrique García, que además de escritor, es un doctor en literatura y filología, con estudios en República Dominicana y España. Y José Enrique tiene una larga trayectoria como poeta, como escritor de ficción, pero además de eso, también estudioso de la literatura. Esto a propósito de este libro, el más reciente, publicado por José Enrique García, Taberna de Náufragos, que es un libro que yo creo que sienta un precedente, porque es una novela, pero al mismo tiempo es un análisis de la psicología de los personajes, muy interesante, atrapa al lector desde el principio. Bienvenido José Enrique, ¿qué tal? Bien, muchas gracias Gustavo, aquí contigo. Esto es complicado. Bien, bueno, yo desde que tomé este libro no pude dejarlo, y lo leí una vez, y volví y lo leí dos veces, dos lecturas consecutivas. Háblame un poco del origen de Taberna de Náufragos. Bien, yo una vez publiqué, una vez un hombre, es una novela, que había escrito en España, y que duró unos 10, casi 10 años en un cajón, se publicó, que la publicó Alfaguara. Inmediatamente se publicó esa novela, yo pensé en este trabajo, porque uno que se ha pasado la vida en esto, o sea, yo recuerdo que mi primer cuento lo publiqué, lo escribí en 1970, que fue prácticamente una clase de español con Alberto Peña Lebrón, y desde entonces yo he venido trabajando paralelamente en poesía y cuento. Desde luego, la gente me ve como más, como poeta que como narrador, pero la cosa ha ido paralela. Entonces, uno termina una obra, una obra, como dice él, una obra terminada, ya eso es parte de la historia, eso es parte ya de la historia. Entonces, inmediatamente uno comienza a pensar en otro proyecto, porque un escritor, la obra la lleva uno encima, uno, pues, ¿cómo te voy a decir? Constantemente está en esto, porque esto es la vida de uno. Entonces, yo pensé, voy a escribir una novela, con, en cierto modo, un poco diferente en cuanto a asuntos temáticos y asuntos espaciales, y eso, porque voy a situar esta novela en un espacio citadino, urbano, porque Una vez un hombre, es una novela situada totalmente en espacios rurales. Entonces, como yo he tenido mi vida a salto, viviendo en el campo, que fue parte esencial de mi vida, pero otra parte en la ciudad, aquí en Santiago, en la capital, en España, y otra parte, voy a hacer esta novela, a situarlas acá. Como tú sabes, una novela, o todo lo que uno escribe, en cierta forma, es parte, es girones de su vida. Nadie escribe a uno soñado, a uno imaginado, nadie escribe lo que no le pertenece. Entonces, esas historias, o vamos a decir, esos girones, esas atmósferas que están ahí, en cierto modo, son, forman parte de mi existencia. No, yo a veces te veía en Fernando y a veces en Abelardo, los dos personajes fundamentales, y me reí yo solo leyendo. Sí, sí, entre Fernando y Abelardo, son cosas que, como te voy a decir, se conjugan, porque son experiencias. No es que la novela sea de experiencia, sí, que sea una cosa biográfica, ni nada de eso, pero sí, tiene ese soporte, como te voy a decir, sustancial de la vida de uno. Por ejemplo, la taberna, por ejemplo, la taberna es imaginaria, la taberna es una sumatoria de tabernas, de espacios que uno ha vivido. Pero, el otro espacio, que es la pensión, yo viví un tiempo ahí en esa pensión. Como todo provinciano que emigró a la capital. Exactamente. Nos tocó esa parte. Me tocó esa parte. Yo viví en esa pensión que está en la ópera, encima del conde, por allá, y ese balcón cuando comienza, cuando tú estás de arriba mirando el balcón hacia abajo, tú estás mirando hacia abajo, ¿verdad? Y la gente pasando del conde para acá, de acuerdo, la gente para acá. Ahí comienza ese itinerario de gentes, que son gentes, que son personas que, de algún modo, tú lo creas, pero que son, vamos a decir, confusiones, de visiones de la vida concreta que tú has vivido. Ahí hay muchas cosas que tú vas llevando. Y de personas con las cuales tú vas intercambiando en tu vida. Perfectamente. Tú vas construyendo esos personajes. Exacto. Es asombroso lo de Taberna de Náufrago, porque desde que hace muchos años, yo leí una novela que seguro tú conoces, del puertorriqueño Luis Rafael Sánchez, llamada La Guaracha del Macho Camacho. La Guaracha. Sí, sí. Que tenía la virtud de que se daba en un escenario que apenas se narraban hechos, que te dijeran que hay una mucha acción, el hilo de una acción así compleja, o que se da en una novela policíaca o de guerra. Sin embargo, mantenía al lector asido a esas páginas. La Guaracha del Macho Camacho y con tu Taberna de Náufrago sucede igual, porque una gente dirá, bueno, esta gente confluyendo a ese lugar todos los días, no es un hilo narrativo de una persona en una aventura, que le ocurre esto y lo otro. Son muchas personas a la vez. Y aparentemente no hay acción, pero la hay en cada una de esas personas que cuentan sus historias, o como tú describes esos personajes en esa taberna. Bueno, a mí esas observaciones que tú haces me gustan mucho. Exactamente da tú en el núcleo de la preocupación primaria. Mira, cuando yo hice esa novela, bueno, yo había escrito una vez un obra que es una especie de puzzle, contrapunto. Cuando tú escribes una historia, que es lo que uno cree, hay una inminencia a nivel estructural. No es contar una historia, vamos a decir, normal, que tú la tienes. Es una creación. Tú tienes que tratar de crear, de crear, que si hago nuevo, crear. Entonces, en esta novela, que es lo que tú señalas, lo que me gusta que señala eso. Una de las grandes preocupaciones mías era crear un espacio y un tiempo, que no era tiempo ni espacio tocable, visible, vamos a decir, identificable. Lo que más trabajo me dio a mí en esta novela era sacar el tiempo y sacar los espacios de la novela para que el lector, cada lector, pusiese su espacio y su tiempo en la novela. Entonces, yo recuerdo, esa novela me duró 20 años trabajando esa novelita. Yo hice muchas versiones. Yo recuerdo que una vez, una de las versiones la llevo yo a Santiago, donde Rafael Castillo, que es mi amigo de toda la vida, que lea la novela y me dice, mira, esa novela es un ritmo. Esa novela es solamente un ritmo, un tono. Y digo yo, porque aquí tú cuentas y no cuentas, y hay un susurro, eso es un ritmo, digo yo. La historia, una historia bien definida que se va a eso, digo yo, es un ritmo, es un tono. Entonces, yo me quedé pensando, bueno, sí, muy bien, como yo le hago a muchos casos, a su sugerencia, cuando vengo de allá pensando, pensaba yo, pero precisamente, yo andaba buscando un ritmo, un tono. Y digo, pero esto es posible, porque una novela, un cuento tiene que contar algo, tiene que contar una historia. Entonces, voy pensando y vengo, y cuando voy llegando por ahí, por Bonava, por ahí, digo, ¡Ah! Samuel Beck, esperando a Godó, Beleco en Dublín. Y yo, pero yo lo que estoy haciendo, o sea, yo lo que estoy haciendo es un procedimiento prácticamente que este hombre le ha hecho. O sea, sufrir, sacar el tiempo y el espacio para que el lector haga ese trabajo, lo ponga. Eso es muy, muy difícil. Pero, no, y lo difícil es lograrlo con que el lector se atrape y mantenga el interés, y un interés casi que lleva a uno la ansiedad por saber que viene. Vamos a poner una primera pausa aquí, José Enrique, y volvemos de inmediato. Muy bien. José Enrique García, poeta, escritor y filólogo, es nuestro invitado de hoy a propósito de este, su más reciente obra publicada, Taberna de Náufragos, una excelente obra que invitamos a leer a los amigos y amigas, un libro que atrapa. Entonces, volviendo a eso, es un espacio que aparentemente, no como en las novelas convencionales, se desarrolla una acción en torno a un solo tema y un personaje, o varios personajes, sino que en ese espacio que aparentemente ya el lector se va acostumbrando que más o menos tendrá los personajes conocidos, que serán temas recurrentes. Sin embargo, atrapa. Es decir, hay una ausencia de la acción y el hilo narrativo convencional, pero atrapa. ¿Cómo lograr eso? Que supongo que es muy difícil. Bueno, Gustavo, muchas gracias por ese elogio que tú me das a este trabajo. Merecido, tú sabes que yo no regalo nada. No, yo lo sé. Por eso, eso me llena de maragosía. Mira, yo esa novela, yo le di mucho tiempo. Comenzó con el título, Taberna de Náufrago, que generalmente los títulos van cambiando, pero este se mantuvo. Le di muchas vueltas, pero este se mantuvo. Las versiones que tiene la novela, muchas versiones, muchas versiones. Por eso que aparece alguno de los regalositos, porque eran tantas versiones. Porque una de las preocupaciones mías era que la novela, precisamente, si no atrapa, si no mete al lector. El lector tenía que ser prácticamente un personaje de la misma novela. Es tan así que hay un amigo mío, Yeye, que me dice, José, tengo preparado la novela para montar un teatro. Porque, sin modestia, yo pensé hacer una novela que fuera así prácticamente. Yo la vislumbré. Exacto. Un escenario, con esa taberna y esas cosas. Exacto. Yo eso lo pensé, lo fui llevando a eso, que tuviera esa plasticidad y que tuviera esos planos, que fuera una novela prácticamente montada así. Pero, hay en la novela, sí, una gran preocupación formal, en el sentido siguiente. Cada palabra yo la pienso. La busco. Tiene que ser casi precisa lo que se busca. Porque hay que tener soporte realmente. Bueno, se nota que es un texto cincelado, para decirlo con un símil, como el escultor que va sacándole forma a la madera o a la piedra. Bien trabajado. Exacto. Muy trabajado. Demuestra, además, tus amplios conocimientos de diversas áreas de la cultura, que no siempre uno capta en muchos escritores que solo es texto, solo es narración. Pero aquí se nota un bagaje interesante del autor. Sí, porque al fin y al cabo nosotros somos parte del mundo. Y el mundo, o sea, nosotros pertenecemos al mundo y por lo tanto lo que ocurre en el mundo lo hacemos nuestro. Ahí hay mucho, como tú señalas, muchas sugerencias, muchos deslices textuales que hay allí, dominicanos, internacionales, sobre todo de la lengua. Y hay una cosa también muy, 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 muy intencional, muy intencional es lo que voy a subrayar. Yo creo que una novela es una creación, es una cosa, si vale la pena, es algo que se le agrega, se le agrega al mundo. Por consiguiente, tú no puedes tratar de hacer, o sea, reproducir textualmente, o sea, miméticamente lo que existe. Por eso que en la novela hay una serie de procedimientos retóricos, sobre todo, por un lado, y procedimientos estructurales, diversos, que es propio de la tradición. Ahí hay cosas de teatro, hay mucho diálogo, hay una serie de recursos que yo fui poniendo, porque tú no puedes, bueno, es que quiere narrar, que narra como quiera, un inicio, un desarrollo, un desenlace, pero esto no es así. Yo trabajé mucho esos elementos estructurales, de modo que la novela, aunque eso no lo vea tan visible, pero hay muchas cosas justapuestas, a nivel de, vamos a decir, cuestiones formales, pero que son sustanciales, porque una novela está sustentada en una estructura, no simplemente de una estructura, toda creación es una estructura. Ahí hay, en Taberna del Náufrago, conjunciones de procedimientos antiguos y muy modernos, y hay sugerencias, si tú te das cuenta, que hay estos dos personajes, son recurrentes, porque es que hay un problema, la lengua, la literatura, la lengua española está fundada, está sustentada por el Quijote, básicamente la novela, que es la novela que marca toda la modernidad, y si se puede ver ahí, hay rasgos de esa novela no visible, pero a nivel estructural lo hay, y desde luego, yo voy viendo de esos procedimientos estructurales, antiguos, hasta los muy modernos creo que hay ahí, desde luego, sin perder, creo, algo esencial que es nosotros, nosotros lo que somos, porque, o sea, los espacios dominicanos, la esencia dominicana, en cierto modo, el humo dominicano, están ahí, entrevesados, amalgazados, con una serie de referencias culturales, que son propias de nosotros también, eso es parte de ese tramado. Interesante, el ambiente, como tú lo describes, tanto en la pensión, como en la propia taberna, en el bar, esa recurrencia de los personajes, y ciertamente yo creo que el nombre viene muy bien, porque todos de alguna manera eran náufragos, en sus aventuras personales, algunos con mayores éxitos que otros, sus frustraciones, descargaban ahí, ¿verdad? No faltaba esa, esa parte malsana del ser humano, aquel que envidia al otro, o no le reconoce su talento, todas estas cosas que se dan. ¿Cómo que se iba a dar el personaje que leyó el libro, que ahora no recuerdo el nombre, el hombre viejo que tú describes, que lee un libro, desde un, desde un atril, y que algunos se quedaron como diciendo, ¿y qué es esto? Bueno, eso es interesante, eso está, eso ya, es un homenaje que yo le hago al escritor dominicano, amigo, es un homenaje, ahí hay una, sí, sí, es un nuevo escritor que yo reconozco, que aprecio mucho, y que yo tuve la oportunidad de portar en la puerta de circulación de un libro, ahí hay muchas, muchos susurros de George, de Jay Joyce, ahí hay una serie de cosas. Sí, no, no, interesante todo aquello, que la forma que él no usaba signos de puntuación, prácticamente, ni nada, sí, 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 eso fue, eso es, eso es una, vamos a decir, una especie de, una amagaza, de una, esa que yo, hay una anécdota que me pasó, que yo vi, y yo le dije, bueno, voy a, a reproducir a mi modo, esto que yo vi en los años 70, aquí, aquí, en Aconde, por ahí, esto que fue la puerta de circulación, que realmente sucedió, lo que pasa, que eso está todo modificado, y yo, obviamente, porque, está todo modificado, y yo, en cierto modo, le hago un homenaje a ese amigo mío con eso, porque es un escritor muy importante, ahora, ¿qué es un asunto? Si las cosas fueron así, fue, fue muy, muy doloroso para él, si las cosas fueron así, fue un poco incómodo eso, pero, eso es una cosa, en que había, y esto fue de los últimos capítulos, de los últimos, cosas que yo hice en la novela, en esto, pero, no fue, bueno, fue una especie de, si tú quieres, una crítica dentro de la crítica, de la misma novela, que yo hice allí, ahora, ¿qué es lo que ocurre también con Taberna, Gustavo? Vamos a otra pausa, José, cuando retornemos, para que me diga esa parte ahora. Para pedirte esa parte, que te voy a decir, que yo voy a ir. Sí, sí. Somos Grupo Acento, acento.com.do y Acento TV, hacemos contenido informativo y de entretenimiento con la mayor calidad posible. Con tu colaboración, podremos continuar con nuestra labor en el periodismo independiente. Puedes apoyarnos, sumándote como un miembro exclusivo de nuestra plataforma. Solo tienes que ir al botón de unirse, que está justo al lado del de suscribirse, y ahí se desplegará la lista de colaboraciones. Puedes optar por la colaboración plata, por 9.99 dólares mensuales. A cambio, tendrás insignias especiales en el chat y acceso anticipado a nuestros videos. Con la colaboración oro, tendrás insignias especiales, acceso anticipado a videos y videos del detrás de cámara de los diversos programas por tan solo 19.99 dólares. Con la colaboración Platinium, por 29.99 dólares, tendrás todos los beneficios de los niveles anteriores, más mención de tu canal en la descripción de nuestros videos y al final de cada video. Puedes cancelar tu colaboración en cualquier momento. Contamos contigo. Somos Grupo Acento y junto a ti, seguiremos haciendo la diferencia. El escritor José Enrique García, autor de Taberna de Náufrago, es nuestro invitado, precisamente a propósito de esta obra. ¿Qué tú querías apuntar, José? Mira, al mismo tiempo que te hablo de los homenajes, hay mucha gente que yo pongo allí, que también a Freddy Gatón Alza lo presento ahí, a los amigos míos, que aparece con Freddy como personaje. Me parece que más o menos sé cuál es el personaje de él. Sí, sí. Pero fíjate lo que ocurre, Gustavo, con esta obra. Por eso yo te dije que el título se mantuvo siempre. Yo tengo algunos amigos que esta vez, no pude quitarle el título. No, pero yo creo que viene muy al caso. Es muy al caso. Porque al final de todo, el núcleo central de la novela, esa, vamos a decir, esa convocatoria final de la vida, que se hace de manera natural, que uno no lo empuja. Nosotros estamos empujados necesariamente a convivir en los últimos tiempos, ya los tiempos en un espacio donde nos vemos nosotros de una forma, y se quiere y se quiere, pero que está allí, presente. Que eres, el, vamos a decir, no solamente el discurrir, sino el diluir la vida misma. Eso es inesorable. Entonces, todos estos personajes se encuentran allí, aquí, aquí en este espacio. Estamos viendo personajes que van pasando los 50, 60 años. Estamos hablando de eso. Sí, todos tienen una historia ya dilatada. Exacto. Todos tienen una historia dilatada, y esas historias convocadas, reunificadas, dan todo un panorama espocal, y de alguna u otra forma le toca. No es que nosotros debamos, y que fuimos bien, y que fuimos bien por la vida, o que no fuimos. ¿Me entiendes? Es que yo recuerdo en eso, un verso famoso, de, 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 creo que así que comienza, de Espera del Sol, de Estadio Paz, y se dice voy por tu cuerpo como por el mundo, y no sabe cómo fue que tú pasaste por el mundo. Entonces, aquí en esta novela, se recogen todos esos girones de historia, y se va tejiendo un drama, que al final es el drama de todo. Porque es una novela, en cierto modo, con un cierto, eh, aliento existencialista, que hasta cierto punto, yo no era la intención, pero que la época de la vida es eso. Convocamos a la mujer. La literatura no es ajena, al análisis introspectivo, de cada ser humano, al examen de las ideas con uno mismo. Exactamente. La novela, hay una línea que dice, de todo el existencialismo, me quedo con esta palabra, el infierno es el otro, algo así. Pero que eso va llevando. Eso es sartreano, sartreano eso. Sí, sí, sartreano. Y de todo el final, eh, esta novela, reunifica una, una cosa que es inevitable, que nos encontramos, con lo bueno y lo malo al final, con las felicidades, con las, con las, con las felicidades, o sea, hemos ido andando del mundo como nos tocó, como nos tocó, como nos, eh, tuvimos que hacerla, bueno o malo, y, y, y nos reunificamos al final, porque al final todo pasa, todo se diluye, y queda quizá, ese terror mínimo que es, bien, como, interpaste con nosotros. José, como ha estado la salida de la novela, se ha estado distribuyendo bien? Sí, la novela, eh, en España fue que yo la puse a circular, y ha tenido, mucha, mucha, mucha crítica, digo, muchos, eh, comentarios buenos que me han llegado, desde, tuve ahí en Sevilla, y aquí se ha vendido mucho la novela, eh, bueno, todos esos ejemplares que he llevado aquí, que no fueron muchos, que yo saqué, porque fue una edición, un poco apresurada, que yo saqué, saqué para, poner a circular en el congreso de, ya sale, en, en Sevilla, pero la novela ha tenido una buena recesión, lo que yo puedo, vas a hacer una edición nueva, supongo, ¿verdad? Voy a hacer una, sí, voy a hacer una edición nueva, porque tiene algunos problemitas, algunos errores, en ser breve, que, que, que hay una cosita que hay, la voy a hacer, la voy a corregir, pero eso tendrá, que se yo, el próximo año, voy a hacer una nueva edición, de la novela, y a poner a circular, de una forma más, o sea, de por qué pase todo esto, más sentido, porque, ¿qué ocurre, Gustavo? Es un proyecto de años, es una novela, no se escribe, voy a escribir una novela, igual que una novela mañana, eso no, no, solo hay que pensar, 100 años de soledad, que dice que duró 20 años, pensándola, y así, y cinco, escribiéndola, sí, es que, después de luego, 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 uno ya va pensando en otra cosa, pero mientras uno tenga esto, tiene que hacerlo, Laura, lo más, lo mejor que tú puedas, lo mejor que se pueda, porque, en, yo voy a decirte esto, realmente, realmente, yo, tengo dos novelas, estoy escribiendo algo por ahí, a ver qué sale, en, en nuestro país, necesita, ya, 10 o 15 novelas, respetadas, que sean leíbles, vamos a decir, que sean leíbles, porque le decía, Alejo Carpeter, que puede escribir, una novela, para que lo haga, porque el país necesita eso, porque, en cierto modo, esas novelas, son las que nos representan, o que somos, ¿me entiendes? No, no, eso ya, ya queda, es un aporte, invaluable, para el presente, y para el futuro, muchas gracias, José, ya tendremos que reunirnos, y vernos, de manera personal, cuando todas estas cosas, cesen, y se permitan los encuentros, ya se sabe, muchas gracias, muchas gracias, y, les invito a los amigos, a que busquen el libro, y lo lean, que lo van a disfrutar, muchas gracias, a ustedes también, amigas, amigos, gracias, y no se vayan, que hay más, en Acento TV, y Acento Portal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!